Bienvenidos a este es un noticiario What Informa, me complace mucho saludarlo desde el estudio de televisión universitaria en el campus Ciudad Victoria de la Autónoma de Tamaulipas, desde donde tenemos para usted las noticias más relevantes acontecidas durante la primera semana de reinicio de labores luego del periodo vacacional acompáñenos durante esta media hora de información y reportajes preparados para usted, quédese con nosotros y juntos conozcamos los avances Refrenda la Facultad de Odontología de la UAD su posicionamiento en materia de calidad La Facultad de Comercio y Administración del campus Tampico busca la acreditación internacional de sus programas Reactivará la unidad académica amante sus programas de posgrado Damos paso a la información detallada en voz del equipo de reporteros de este su noticiario La Universidad Autónoma de Tamaulipas se consolidó como una de las mejores instituciones de educación superior en el país en el tema de la odontología, luego de que el plantel que imparte esta asignatura refrendó su posicionamiento en materia de calidad La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cerró el 2018 con diversos reconocimientos que reafirman su prestigio y calidad educativa a nivel nacional, entre ellos el Premio de Excelencia del Ceneval que recibieron 13 egresados de esa institución académica con sede en Tampico y es que de acuerdo con cifras del plantel universitario se destacó con el mayor número de reconocimientos egresados en el examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior La Facultad de Odontología con el apoyo de nuestro señor rector pudimos lograr en el examen general de egreso de la licenciatura en odontología 13 medallas que son premios nacionales a la excelencia presentados por los alumnos de licenciatura Destacó también que entre otros reconocimientos recibidos el año pasado se obtuvo el premio universitario de la UAD 2018 en las áreas de investigación en tesis de licenciatura y en tesis de posgrado Cerramos el año con muy buenos logros la verdad que estamos muy contentos por este esfuerzo pensamos en este año redoblar el esfuerzo para marzo de este año tenemos ya programado la visita del CONAEDO que es el Consejo Nacional de Educación Odontológica para la recreditación del programa de licenciatura de médico cirujano dentista El directivo universitario puntualizó que los premios confirman también el posicionamiento de odontología de la UAD dentro de las primeras cinco escuelas a nivel nacional en este rubro con instituciones como la UNAM y las autónomas de San Luis Potosí y de Nuevo León UAD Informa platicó con el director de la Facultad de Comercio y Administración del Campus Tampico Jesús Arias Gómez quien nos habla de la vinculación social el arranque de las actividades en aula entre otras acciones programadas para el presente año La Facultad de Comercio y Administración Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una institución pública de educación superior que crea, transmite y difunde el conocimiento científico y tecnológico de la administración de las organizaciones en la sociedad del conocimiento, forma así mismo capital humano competitivo y con sólidos valores universales, responsabilidad social y cultura innovadora, así mismo contribuye al desarrollo de Tamaulipas y de la nación todo en un contexto global Tenemos programas, tres programas de licenciatura que queremos reforzarlos de hecho hay que cambiar y actualizar estos programas, tenemos un programa de maestría, vamos a fortalecerlo pero ya estamos próximos a autorizar dos programas más en materia de maestría y un programa de doctorado que recién se reacreditó con un programa de calidad de PNC, entonces traemos muchos deseos de confirmar estos programas y de agregar programas adicionales de licenciatura principalmente licenciatura ejecutiva Dentro de sus planes que son diversificados prevalecen la acreditación internacional para lo cual se preocupa en contar con personal docente certificado académica y profesionalmente a nivel nacional y del ORBE, además que motiva al mismo para contar con participación en investigaciones que resuelven problemas y detecten oportunidades en las organizaciones de la sociedad científica. La demanda en nuestra unidad ha mejorado, logramos por segunda ocasión tener cursos que inician en el mes de enero, teníamos cuatro años de no haber iniciado, en enero del 2018 retomamos otra vez los cursos de enero y ahora estamos reafirmando con mayor número de alumnos que están entrando en enero, entonces creo que nos está funcionando bastante bien la promoción, seguiremos trabajando en la promoción, es indudable que no es aumentar por aumentar, sino realmente tener un aumento acorde a los requerimientos que el mercado está estableciendo. Estamos pues reiniciando actividades que ya teníamos con un organismo que integra a las 20 asociaciones empresariales del sur de Tamaulipas, estamos por restablecer nuevas relaciones con todo el mercado aduanero y demás, en virtud de que tenemos una carrera asociada con ellos, entonces estamos tratando de mantener una relación muy estrecha, muy vinculada con las organizaciones que demandan nuestros alumnos egresados. Asimismo es prioridad para la escuela contar con amplios esquemas de colaboración académica y profesional y registra información oportuna de las necesidades del mercado laboral. La Unidad Académica Multidisciplinaria Amante recibe el año con una amplia visión universitaria en atención a sus programas académicos, de esto nos habla su director. Al considerar a la educación de calidad como su principal objetivo para el presente año, la Unidad Académica Multidisciplinaria Amante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cumple con la misión de impartir educación para formar profesionistas útiles a la sociedad, con actitud crítica, reflexivos, participativos y con capacidad para aprender y adaptarse a las demandas sociales de la modernidad, capaces de desarrollar investigación científica y tecnológica con base en los problemas, las necesidades y oportunidades de la sociedad y su entorno, así como de concientizar y formar a los futuros egresados en la administración eficiente y racional de los recursos en busca de lograr la plena sustentabilidad en todos los órdenes, sin dejar de lado el preservar y difundir la cultura local, regional y nacional, así como las expresiones artísticas por medio de la extensión universitaria y la difusión. Nuestra unidad en todo momento ha estado presente en participando en todas las actividades tanto culturales, educativas, deportivas y pues gracias a ese gran equipo de trabajo con el que contamos, ha hecho en todo momento que logremos excelentes lugares en todo el ámbito de las actividades y pues eso nos ha beneficiado tanto de que tenemos una aceptación ante la sociedad. La unidad académica se visualiza como una institución de educación superior que interactúa con la sociedad y los universitarios para escuchar y atender puntualmente sus demandas y propuestas, así mismo otorga a los estudiantes catedráticos e investigadores todos los recursos institucionales porque ellos constituyen la razón de ser de esta unidad académica. Estamos trabajando para reactivar la maestría de tecnología agroalimentaria gracias al gran apoyo que tenemos de parte de los cuerpos académicos, de los investigadores y eso va a permitir que próximamente tengamos ofreciendo un servicio de posgrado en nuestra institución. Además promueve la formación humana en la práctica de valores para que sus egresados sean hombres y mujeres de bien. Es una institución comprometida con la mejora continua, la calidad y la excelencia académica. La Facultad de Enfermería Tampico de la Autónoma de Tamaulipas consolidó su calidad académica al lograr la recertificación de varios de sus programas, tanto a nivel licenciatura como posgrados. A través de diferentes acciones, la Facultad de Enfermería del Campus Tampico ha logrado consolidar su calidad académica ante instituciones y organismos nacionales, garantizando con ello el desarrollo educativo de los estudiantes que cursan los programas que imparten en el sur de la entidad. Al respecto, la directora de este plantel Socorro, Rangel Torres, explicó que el 2018 les arrojó a excelentes resultados en materia de calidad académica y destacó la recertificación de los programas de licenciatura y de maestría. Sobre todo la recertificación de ISO en 2015, tuvimos la visita de también, verdad, de organismos evaluadores como es Comase, lo cual lo tuvimos muchos beneficios, siendo reconocida nuevamente. Las especialidades, los programas, los dos programas que tenemos están reacreditados, orgullosamente todas las especialidades, también logramos ser reconocido como programa de calidad por CONACY. La directiva universitaria señaló que lo anterior los obliga a redoblar esfuerzos para mantener estos estándares que le permitan a la UAD seguir colocada entre las mejores instituciones de educación superior del país para la enseñanza de la enfermería. Para ello, dijo, se trabaja en nuevos retos para este 2019. Tenemos muchos proyectos, se lograron tres maestros, investigadores, tener autorización, evaluación de sus proyectos con financiamiento federal externo. Damos la bienvenida a Mauricio Zapata, quien nos dará un recorrido por los distintos campus que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la sección Breves Guad. Estas son las Breves Guad y haremos un recorrido informativo por los campus universitarios. Mediante una atención personalizada para alumnos, maestros y personal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Clínica de Primeros Auxilios de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades realizó pruebas gratuitas de sífilis, VIH, hemoglobina, glucosilada, creatinina, pruebas de embarazo, así como antígeno prostático, además de aplicar vacunas contra la influenza. La Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto Romo Caballero, ofreció una emotiva bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de médico cirujano. Los jóvenes integrantes de una nueva generación universitaria de futuros profesionales de la salud fueron recibidos por directivos y maestros desde plantel del campus sur de la UAD. La Facultad de Enfermería Nuevo Laredo de la UAD apoya proyectos de investigación que realizan profesores y estudiantes en torno a la religiosidad y su relación con el consumo de alcohol entre jóvenes y adolescentes. La profesora e investigadora del cuerpo académico en el tema de adicciones, Rosalinda Medina Briones, destacó la relevancia de abordar la religiosidad como un factor preventivo e importante para evitar las adicciones. La Facultad de Medicina de la UAD y el gobierno municipal de Matamoros signaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo que los estudiantes de medicina de este municipio puedan compartir sus conocimientos y vocación de servicio con las comunidades marginadas y más vulnerables de esta ciudad fronteriza. La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Secretaría Académica lanzaron la convocatoria Fulbright García Robles de negocios binacionales dirigida a estudiantes recién graduados de licenciatura o maestría. Esto para realizar una pasantía en alguna empresa y de estudiar hasta cuatro cursos de administración y o finanzas durante diez meses en Estados Unidos. Checa las bases en www.wad.edu.mx. Hasta aquí las breves WAD. Continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De cara al presente año, la Facultad de Enfermería Victoria atiende las principales necesidades sociales al capacitar de manera eficiente a sus alumnos, quienes a su vez serán factores preponderantes en esta profesión. La Facultad de Enfermería Victoria de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas da inicio al 2019 y pone en marcha una amplia gama de objetivos a cumplir, todos en estricto apego a la vida cotidiana de nuestra entidad federativa consciente del imperante papel que juega al ofrecer a la misma profesionista bien capacitados, cercanos a la sociedad y sus demandas. Sabedora de su compromiso, la escuela es responsable de formar profesionales en enfermería de licenciatura y posgrado competitivos, con preparación científica humanística, con apego a principios científicos y valores universitarios y de la disciplina, capaces de desempeñarse eficientemente en los diversos escenarios que se requieran, contribuyendo eficazmente en la solución de problemas de salud que presenta la población del país. Tenemos muchos planes, pero dentro de los más importantes tenemos fortalecer la movilidad académica tanto de docentes como de estudiantes. Ahorita estamos trabajando en convenios con algunas instituciones, unas universidades nacionales e internacionales y bueno, esperamos que pronto se concreticen, verdad, para que nuestros estudiantes puedan gozar de este beneficio que la universidad les otorga. La generación y aplicación innovadora de los conocimientos está vinculada a la problemática de la salud de la sociedad. Es una actividad permanente que contribuye a formar recursos humanos de calidad y a la mejora continua de sus programas educativos. En el estudiante y en nuestros docentes, siempre es importante la capacitación, la mejora continua de nuestra plantilla docente. El año pasado tuvimos algunos cursos donde se fortalecieron algunos aspectos importantes, por ejemplo, la práctica clínica, el curso que tuvieron fue acerca de diagnósticos de enfermería, porque así las maestras pueden orientar, capacitar y enseñar al estudiante cómo hacer un verdadero plan de cuidados. Cuenta además con profesores de tiempo completo que poseen grado de maestría y doctorado en la disciplina de enfermería. Este programa educativo está acreditado por organismos nacionales e internacionales, ostenta trayectorias académicas superiores a la media nacional mediante el fortalecimiento del programa institucional de tutorías. Además, promueve la movilidad académica de sus estudiantes y profesores mediante la cooperación y el intercambio con instituciones de educación superior nacionales e internacionales, así como los valores humanos al servicio del cuidado de la salud de la comunidad y responsables de su entorno. Directivos y maestros del CEINA sostuvieron interesantes reuniones de acercamiento y orientación con alumnos de nuevo ingreso y padres de familia. Es un ejercicio de comunicación para la formación integral de los alumnos. Como primera acción para dar la bienvenida a los cientos de alumnos de nuevo ingreso al Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes, CEINA, su directora Sandra Padrón, maestros y personal de apoyo, durante dos días sostuvieron reuniones de orientación y acercamiento con los nuevos alumnos y sus padres de familia. La directora del CEINA destacó las instrucciones del rector José Andrés Suárez Fernández en el sentido de iniciar este ciclo escolar con un trabajo responsable y cumplir a cabalidad los objetivos de la impartición del idioma inglés y francés, pues afortunadamente son muchos los padres de familia que una vez más han depositado en la UAD la confianza para que sus hijos, niños y o adolescentes alcancen un desarrollo integral en su formación académica y profesional. En estas reuniones se les informó sobre los derechos y obligaciones de los alumnos, el sistema de calificación, los exámenes y cómo funciona y para qué sirve el portal para padres. Los cursos de inglés y francés tienen una duración de 15 semanas y la calificación mínima aprobatoria es de 80 puntos. El Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes de la UAD, desde su creación hace ya nueve años, se ha posicionado como la mejor escuela abierta de inglés y francés para niños y adolescentes en el centro de Tamaulipas. Hoy en la sección deportiva se reactivaron ya las acciones de judo en Ciudad Victoria y de karate en la zona sur. Asimismo la selección Tamaulipas de fútbol americano integrada por atletas de la UAD asistió al International Bowl 2019 celebrado en Arlington, Texas. De esto y más nos habla Luis Sosa a través de Deportes en Corto. Y como se dice en el árbol deportivo que ya no del balón, estamos en las noticias deportivas, asimismo estamos en el inicio del periodo 2019-1. Rápidamente nos ponemos a tono ya que los atletas judocas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas traen bien puesto judogi e invitan a la comunidad de la UAD a unirse a sus filas. Los entrenamientos son de lunes a jueves de 18 a 20 horas. El punto de reunión es el antiguo gimnasio de la UAD. Déjense venir a las prácticas. Ceci Martínez Aguilera es la instructora y es de las mejores a nivel nacional e internacional. Y nos vamos para la ciudad de Mante donde se apoya el fútbol, soccer y de qué manera, sí señor. En fechas pasadas sus estudiantes disputaron finales en la Liga Premier. Como es característica de la unidad académica de la zona azucarera de Tamaulipas, se forja en sus filas a puro deportista ganador, ya nos dieron una probadita en los pasados Juegos Interfacultades a seguirle echando ganas, amigos. También les tenemos que se ponen en guardia los integrantes de karate en la zona sur. Sus instructores asistieron a dar un curso de actualización en la Unión Americana. Lo anterior con el aval de la Asociación de Karate y Artes Marciales del Estado de Tamaulipas impartieron la capacitación en el Warriors Spirit Dojo Club de Hueslago, Texas, el cual incluyó las disciplinas de Kion, Kata y Kumite del estilo Sotokan. Un saludo para nuestros amigos karatekas del Centro Universitario de la UAD. También en Reynosa hace aire y se celebra una perfecta vinculación con la sociedad de este municipio. Se lleva a cabo el torneo La Cañada de Fútbol 7 donde participa la UAD. Así mismo en las categorías varonil y femenil, los juegos han estado muy buenos. Les deseamos éxito a los participantes. Por otro lado, les deseamos éxito a los jóvenes universitarios menores de 19 años que participarán en el Internacional Bowl 2019, como ya lo hemos estado comentando en esta cápsula. Los premios se siguen dando. Hubo en el Centro de Excelencia de la UAD una rueda de prensa donde los responsables del deporte a nivel estatal, universitarios y asociaciones participantes hablaron de la organización de este evento, el cual representa una gran oportunidad para quienes asisten al mismo. Coaches, jugadores y cuerpo técnico, un saludo para todos. Con esto les he informado, seguimos en el quehacer universitario en UAD Informa. Nos vemos en la próxima entrega deportiva. A continuación le presentamos la segunda entrega del programa Género con el tema Violencia de Género, una producción que Televisión Universitaria estrenó en el mes de diciembre a través de UAD Informa. Esperemos que sea de su agrado, vamos a disfrutarla. Podemos decir que hay actos cotidianos que deben ser considerados violencia de género. Sin embargo, se han naturalizado. Por lo tanto, se consideran como normales y por ello se dificulta su identificación en la vida cotidiana, lo que se puede denominar como micromachismos o microviolencia. ¿Qué actos crees tú que pueden ser considerados violencia de género? Cuando discriminas a la persona. Por ejemplo, en este caso, un hombre discrimina a la mujer por ser mujer, simplemente porque considera que no tiene las mismas capacidades que él o incluso la violencia física o maltrato emocional. Discriminar a las personas o violencia, incluso golpes en las parejas o así. Vaya, como violencia de género pueden ser la exclusión de un sexo por, ya sea, simplemente por el hecho de ser hombre o ser mujer no pueden hacer ciertas cosas o que haya ciertas cosas o ciertas conductas que deberían de seguir por ser igual hombre o por ser mujer. Yo consideraría el hecho de no aceptar la identidad de otra persona, agredirla, ya sea física, verbalmente o psicológicamente. Bueno, la violencia puede ser desde golpes físicos hasta verbalmente, emocionalmente, como tanto desde el hombre a la mujer como viceversa. Piropos en la calle, violencia de género, decirle a una mujer que no puede practicar, por ejemplo, el fútbol americano equipado, porque es mujer, porque es delicada, porque no puede, igual el hombre que, por ejemplo, no puede cocinar porque es hombre y cosas así. Hay muchas prácticas prácticamente que están invisibilizadas, que se toman como formas comunes de relacionarnos, pero que estas de alguna manera van subiendo en grado. Las estadísticas nos dicen que el nivel más grave de violencia es el psicológico, este normalizado, es decir, me dice tonta, me dice que no valgo la pena, que estoy gorda, que estoy fea, pero pues a lo mejor sí soy. Para que exista violencia de género, es necesario que haya un agresor y una víctima, una persona que lastime, que violente y otra persona que sea violentada. En esta construcción del género, las mujeres hemos entendido que nuestro plusvalía, que nuestro valor es muy poco y nos han dicho que necesitamos tener a un hombre, que necesitamos tener a un hombre en nuestras vidas para poder valer, para poder tener valor. Y entonces aceptamos situaciones o relaciones, porque lo que más me hace valer es tener, es estar en esa relación, porque si estoy sola entonces no tengo valor, no valgo. Y aceptamos situaciones violentas, situaciones que son despectivas, situaciones que dañan. Si tuviéramos que pensar en las características de una persona violenta, si quisiéramos saber cómo identificar a quien puede lastimar a una mujer y agredirla física o emocionalmente, tendríamos que decir que no es posible. Pues al ser la violencia de género una construcción cultural naturalizada, donde el agresor cree actuar de manera coherente con la forma en la que se le ha educado, se dificulta. Sin embargo, algunas investigaciones proporcionan ciertas señales de alarma. Si tendríamos que buscar una característica del agresor, tendríamos que decir que es un hombre. Es decir, desde ahí partimos. O sea, tendríamos que partir que es un hombre. Generalmente, este hombre tiene arraigadas muchas ideas y concepciones de la masculinidad sobre la posesión de la otra persona. Tiene ideas muy tradicionales o muy conservadoras sobre el papel del hombre en la sociedad. Es decir, es un macho. Tiene una tendencia muy machista y con muy baja autoestima. Hay investigaciones que coinciden además con las siguientes características de un maltratador. 1. Culpa a la mujer de la situación. 2. Ellos son las víctimas. 3. Empatía pobre. 4. Pensamiento rígido. 5. La creencia de que siempre tienen la razón. 6. Minimización de las consecuencias de sus actos. 7. Autoestima baja e inseguridad. 8. Dependencia. 9. Celos. ¿Cómo crees tú que podríamos identificar a una persona que es violenta? Por el comportamiento. Normalmente suelen gritar mucho sus actos. Hay ciertas conductas que muchos siguen que violentan al género opuesto. Muchas de ellas pueden ser simplemente excluirlo de algún proyecto o de algún trabajo por el simple hecho de ser hombre o por ser mujer. Otras veces puede ser simplemente por el hecho de cómo es la cultura aquí. Y cómo vaya, cómo el machismo reina bastante sobre la cultura mexicana. Bueno, principalmente por la agresividad. Una persona violenta se caracteriza por ser agresivo, por ser manipulador. Al igualmente por tratar de ser una persona muy violenta. Que hablan con groserías o que se refieren a, por ejemplo, los hombres, a las mujeres como el sexo débil. De que, o sea, las vean por encima, ¿no? Si te fijas, muchas de estas características están en muchas personas en la sociedad. Es decir, no hay una tipología clave. Tenemos ciertas características. También hay que decirlo, no son personas locas. No son personas que tienen un problema mental. Son personas que están en su sano juicio. Son personas que tienen, mentalmente están bien. Simple y sencillamente tienen construcciones. Han sido construidos a partir de estas prácticas milenarias que hemos heredado. Y que se han dado de familia en familia, del padre, del abuelo, del bisabuelo. Y que se reafirman constantemente en el grupo masculino. Si podemos hablar de rasgos y acciones que caracterizan al agresor, seguramente se estarán preguntando si se han estudiado las características de las víctimas. La construcción social con la que fuimos educadas y formadas desde niñas nos dice siempre que tenemos que depender de alguien. Que los hombres son los que tienen la razón. Que los hombres son los que mandan. Que los hombres son, y que nosotros de alguna manera estamos, no somos independientes, no podemos tomar decisiones, que estamos equivocadas, que nos equivocamos en lo que hacemos. Entonces, de alguna manera estamos siempre siendo violentadas y no nos percibimos. La violencia de género puede describirse en un ciclo con etapas que de alguna manera generan un espiral. Los estudiosos hablan de un ciclo de la violencia, en donde empieza con una fase de tensión, digamos, en un ciclo, una fase de tensión, en donde la tensión va subiendo, es decir, me enojo y después empiezo y agredo. Llega el clímax de la agresión, hay una agresión muy fuerte, después hay un arrepentimiento, le llamamos fase de luna de miel. Hay muchas mujeres que están en el ciclo de la violencia por la fase de la luna de miel, porque esa las llena de emoción, porque sienten que otra vez él las ama, les lleva flores, las trata bien, y luego el ciclo se vuelve a repetir y vuelve a subir la tensión y vuelve a haber agresión. Y entonces hay un ciclo, hay una espiral, un ciclo de violencia que difícilmente se puede librar si no tenemos la conciencia de eso. El feminicidio es considerado el mayor acto de violencia de género, y la Organización de las Naciones Unidas le pide a México tipificarlo a nivel nacional, pues en algunos estados aún no se considera un delito asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Esto demuestra que aún hay mucho por hacer, sobre todo lograr la conciencia entre las personas, sensibilizar a quienes podrían estar viviendo violencia de género y no se dan cuenta de ello, porque podrías ser tú, tal vez tu amiga, tu madre, tu hija, la mujer que te encuentras todos los días en el súper o la señora que se sienta a tu lado en el transporte público. Lo que necesitamos es aprender a reconocerla y empoderar a quienes sufren esta experiencia y así lograr vivir una vida libre de violencia de género. Hasta aquí concluimos con las noticias de esta semana, pero antes de irnos le reiteramos la invitación a que se una a nuestras redes sociales y conozca el material que diariamente tenemos para usted a través de TVGUAD. A nombre de quienes lo hacen posible, agradezco el favor de su atención y lo esperamos en la próxima edición con más actividades universitarias. Que tenga una excelente semana. Gracias por ver el video.